¿Cómo va a ser? Mira, pues, ¿tanto pagas el canje, Dios santo? La conductora de América Espectáculo, Rebeca Scrivens, también está feliz de que Federico Salazar haya regresado al noticiero tras superar el COVID. ¿Qué caro es que siga haciendo agradecimiento? Claro, por atrasito. Verónica Linares también se mostró muy emocionada de volver a ver a su partner. Mira, todos salimos en procesión, en procesión. Despacito, despacito. Ah, yo tengo mis protocolos, perdón. Rebeca sorprendió al periodista de América Noticias con un obsequio y lo abrazó por detrás por precaución ante la aún ausencia del COVID. ¿Cómo va a ser? Mira, ¿tanto pagas el canje, Dios santo? ¿Tan caro es que siga haciendo agradecimiento? Claro, por atrasito. Fede celebro tu vida y la de todos los que ganaron esta batalla contra el COVID. Siempre hay motivos para agradecer, escribió a Rebeca Scrivens junto a un video en su cuenta de Instagram. No puedes ni caminar, Dios santo, mucho pesa. Sus patitas, sus patitas largas. Sus patitas. Ha bajado el peso, pero el hecho es que le queda mejor el terno. Sí, ¿no? Sí, mejor. Mejor, está bien. ¡Yay! ¡Qué emoción! Verónica Linares también protagonizó un emotivo momento antes de finalizar el noticiero de América Noticias. Ella preguntó si podía abrazar a Federico y tras su aceptación corrió y mostró todo su cariño hacia su compañero de trabajo, quien retomó la conducción de América Noticias. Amiga, qué emoción que ya voy a ver. Ahí viene, viene, viene. A ver. Sí, despacito. Depacito. 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 Qué gracia con sus globos. Bonito, ¿no? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. La loca está preparando a Lufrego. ¡Asom! Porque yo sí lo quiero, me visto de fiesta y de gala para celebrar su vida, ¿no? Como tú que viste. Por YouTube.